En estricto sentido, este punto de acuerdo lo hemos suscrito diputados prácticamente de todos los partidos. Señalo de manera importante a los compañeros del PRD, a los compañeros del Verde Ecologista y por supuesto a nuestros amigos del PT, que lo han hecho de manera solidaria. Y creo que esta motivación que voy a hacer hoy aquí, es la secuencia de algo que ya votamos aquí en el Pleno de esta Cámara y que está discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero decirles a todas y todos que no me parece que sea un procedimiento correcto que estemos defendiendo a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como entidades para prestar un servicio a la Nación, como entidades públicas que representan parte del patrimonio de los mexicanos, que tengamos que estar defendiendo a estas entidades con controversias constitucionales. Que cada vez que ambas direcciones de estas entidades públicas quieren ir por la ruta de las privatizaciones, busquen subterfugios en los reglamentos, en las circulares o descaradamente en acuerdos de sus cúpulas directivas para ir privatizando un servicio, una motivación y el ser mismo de estas entidades que fueron nacionalizadas por dos grandes mexicanos para que formaran parte del patrimonio de todos nosotros. En el caso que nos ocupa, Pemex está iniciando un proceso de privatización de la distribución del combustible que distribuye Pemex para las 10.000 estaciones de gasolinerías que hay en este país. Doy simplemente dos datos. Se trata de 10.000 empresas de mexicanos que acudieron a comprar su franquicia en los términos que dijo Pemex y que están dando servicio de gasolina en todo el país. Y otro dato que quiero compartir con ustedes es que estamos hablando de 182 millones de litros de estos combustibles que se distribuyen diariamente. De manera subrepticia, como comentamos en la primera ocasión, Pemex decide que ese mecanismo de distribución que está prestigiado, respetado, que es la costumbre por la que se están utilizando estas estaciones de servicio de gasolina, que además tiene la ventaja de que tributa a la hacienda del erario federal y de las entidades federativas, se suspenda subrepticiamente para dar lugar a la intromisión de empresas privadas que distribuyan ahora también el combustible a las estaciones de servicio. En la ocasión que discutimos el tema aquí en la tribuna, argumentamos sobre los costos adicionales que esto va a implicar en la gasolina y sobre el perverso proceso de privatización que de manera soterrada está iniciando Pemex. El hecho es que presentamos ya la controversia constitucional con el aval de todos ustedes, está pendiente de discusión en la Suprema Corte y ahora hay esta maniobra en donde se amenaza que si no se obliga a los 10 mil permisionarios franquiciarios de las estaciones de gasolina a firmar estos acuerdos que Pemex está sometiendo a la consideración de ellos, se suspenderá el servicio para estas estaciones a contar del 30 de septiembre. Queremos hacer una exhortación, yo soy enemigo de estas prácticas, yo creo que la Cámara debiera de evitar esas exhortaciones y tomar medidas definitivas, pero lamentablemente no hay otra vía más que hacer una exhortación al secretario de Energía y al director de Pemex para que suspendan esta medida y que esperemos que la Corte resuelva la controversia constitucional porque seguramente declarará en favor nuestro porque estoy seguro que los mexicanos y mexicanas que defendemos a Pemex como una entidad propia de los mexicanos, no podemos estar equivocados. Muchas gracias. 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 Gracias.